Quien sabe que Chesme le esta diciendo ahora la de los baños Pero no entiende esta mujer Es puro argüende Ay don Miguel quítese Los policías de mi país Cuando tu profe le entra a la reeta Profe Si pierde me pasa Marcas perronas Amigos Amigos Cuando tu papá se sabe las de cártel Mi papá cantando Cortel de Santa Ja 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 Su compa Cuando no te sale el paso Tu compa El perro Bermúdez Todas las ganas Todas las ganas Todas las manchas de United Llega Chicharo Buena finta Sobre Boca Negra Aquí viene Aquí viene Borrego Buena finta de Borrego Aquí viene Gio Firmala Gio Firmala 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 Arriba México El tondo El tondo Frases mamalonas Frases mamalonas El borrego burlón ¿Soy yo o mi borrego suena como si se riera? Los loquillos del centro Cuando hay prioridades Tus compas en la peda Platica de pedos amanecidos Cuando no sabes rimar Cuando eres de Monterrey Me lleva la chingada Me estaba poniendo mi shampoo para el cabello Para el color Y no sale agua Cuando quieres tener poderes Si tuviera poderes el día de hoy Yo creo que elegiría poder estar cristiano Cuando llegas formal Cuando andas fino Cuando sales de fiesta Como cuando sales de fiesta Y terminas con alguien que no conoces Cuando te lleve el diablo Cuando compras una película en el tianguis Los grupos en mi país Cuando el del grupo ve que se te olvido Goltear la carne Cuando te gusta la pizza Yo no puedo creer como hay gente que come pizza Y no se come la orilla Yo me la como toda entera Que rico Delicioso Cuando vas al super por primera vez No mames No mames El p*** que fue a comprar papel de baño Porque ya no tenia papel de baño Porque no Dos paquetotes Para que no vaya A cada rato De una vez Dos paquetes De papel de baño Cuando no te alcanza Para la playera Cuando no te has bañado Cuando sacan los prohibidos Cuando no sale Como esperabas Yo llegando a Enarm Que luce bien en las fotos Cuando te cambian Cuando te acabas de casar Y si me salgo de trabajar ¿Para que me mantengas? Me parece una excelente idea Para irnos a la quiebra Cuando se pone fea la cosa Cuando te subes al toro mecánico Mi subida en toro mecánico Termina Mel Pégalo una nalgada Pégalo una nalgada Ya pa' su casa Pa' su casa Pa' su casa No lo vemos 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 Eh racita Esperemos les haya gustado mucho Este video Razona Les mandamos un saludo A todas las familias A los novios A las parejas Que ven los videos Exacto Razona También mándenos Perdón Mándenos sus videos También mándenos sus videos A nuestras cuentas personales Porque son los que a veces Publicamos también Razona No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye